Un total de nueve integrantes de la tropa Yoemia de la etnia Yaqui de la comunidad de Loma de Bacum se encuentran en calidad de desaparecidos desde el pasado 14 de julio. Ante esto, los integrantes de la Mesa de Coordinación para la Paz y Seguridad de Sonora anunciaron que ya realizan operativos de búsqueda en toda la región. La vocería de la mesa informó que estos trabajos comenzaron desde el pasado 15 de julio y se están realizando principalmente en territorio rural del Valle del Yaqui, ya que fueron vistos por última vez en los caminos que van a los ranchos El Coyote y Aguaclara. Están participando elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, de la Policía Municipal, Policía Estatal de Seguridad Pública, la Guardia Nacional, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina, junto con integrantes de la Guardia Tradicional Yaqui. Fue el miércoles 14 que familiares reportaron como desaparecidos a Benjamín, Martín, Braulio, Fabián, Leocadio, Juan Justino, Eladio, Artemio y Gustavo, todos integrantes del pueblo originario Yaqui de Loma de Bacum. El lunes 19 de julio, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Sonora emitió las fichas de búsqueda solicitando cualquier información al 911 o al correo oficial de la Comisión. Y la Fiscalía General de Justicia del Estado informó este martes que los integrantes de la Mesa de Coordinación para la Paz y Seguridad se encuentran participando en los operativos con la anuencia y coadyuvancia de la Guardia Tradicional Yaqui para ingresar a territorio de la etnia. Gerardo Moreno, Fuerza Informativa Azteca.